I already know my sister Geraldine Bazan, una de las actrices del mundo del espectáculo más famosas y talentosas de los últimos años, estuvo en el ojo del huracán tras anunciar su divorcio de Gabriel Soto, padre de sus hijas y con quien estuvo casada 10 años. Ahora que Bazan se encuentra mejor, presume su felicidad al lado de sus hijas, aunque también recuerda momentos difíciles de su vida, como el día en el que estuvo a punto de caer en las redes del famoso clan Trevi Andrade. Geraldine estuvo como invitada en el programa Netas Divinas, en donde reveló que cuando comenzó a entrar al mundo del espectáculo se topó con Sergio Andrade, quien está en la cárcel por trata de personas, en especial mujeres que intentaban ser famosas. Yo estaba en un programa que es XETU Remix, después nos invitaron como a un casting. En el famoso casting, me dijeron, ven sola, pero siempre estaba conmigo mi mamá. La actriz confesó que esperó 10 minutos y que después la hicieron pasar al casting sola, y le dijeron, eh primero vas a cantar. Después te ponen a hacer una escena como si fueras una niña bien que tenía todo y la misma escena pero siendo una niña pobre. Geraldine aseguró que gracias a su madre las cosas no se dieron, pues de inmediato entró al lugar donde se llevaba a cabo el casting. Mi mamá entró a los 10 minutos, tocó pero sí, realmente, era un modus operandi y es complicado porque, como dice Daniela, yo tenía a mi mamá siempre, yo tenía 13 años, pero hay niñas que no y caen. Daniela Magun también recibió la petición durante un vuelo, donde una chica le dijo que se uniera al famoso clan, pero ella no aceptó porque dijo que se encontraba muy feliz de trabajar con su equipo. ¿Qué opinas de la confesión de Geraldine Bazan? Con información de netas divinas y suelta la sopa a fotos, Telemundo, el mañana anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!